¡Ven a Jesús! ¡Más tú va a usted! ¡Ven a Jesús! ¡Mujú diván cuán ser! ¡Muy al saldán! ¡Muy al currénan! ¡Ven a Jesús! ¡Más tú va a usted! ¡Ven a Jesús! ¡Más tú va a usted! ¡Ven a Jesús! ¡Muy al saldán! ¡Muy al saldán! ¡Ven a Jesús! ¡Más tú va a usted!